Hola que tal mis bellas artesanas de listón bienvenidas a su canal hoy vamos a estar aprendiendo a realizar un muñito súper bonito súper sencillo ya lo realizamos en el canal pero a petición de una seguidora lo vamos a estar realizando en forma invertida voy a estar utilizando una pieza de listón de lentejuela fija de 33 centímetros y una pieza de listón estampado de 33 centímetros ahí está y nuestros listones son de 7.5 lo primero que vamos a estar realizando es el muñito base estas piezas son para nuestro muñito base recuerda que tú puedes combinar la textura de tus listones a tu gusto y a tu preferencia y con el material que tengas para trabajar puede ser puro listón liso es nuestro muñito base el que vamos a estar realizando voy a estar colocando silicón frío en una orilla y ahí me doy cuenta que quedó un poquito más larga de un lado pero no hay problema porque voy a respetar ese centímetro de distancia en lo que es la pegada de nuestros listones voy a estar apretando mi listón para ayudar a que pegue y una vez pegados voy a estar haciendo este movimiento para llevar y buscar la mitad de nuestros dos listones voy a colocar un alfiler para que no se muevan mis piezas dobla la mitad y vamos a marcar con el encendedor en un lado en el otro igual para saber dónde van a ir nuestras puntadas vamos a estar realizando de 8 a 10 puntadas en nuestro muñito base yo estoy realizando este muñito base porque siento que le va muy bien a este modelito pero tú puedes realizar el muñito base de tu preferencia o con el que ya este es más cómoda trabajando voy a estar pasando voy a estar realizando perdón mis dobleces en la parte de medio y voy a estar haciendo cuatro dobleces ahí y checo esas esquinas o esas orillas para que me queden iguales y no se vea chueco mi muño base voy a estar dando unas vueltecitas y una última puntada y listo ya de esta manera terminamos nuestro muñito base súper fácil y súper sencillo y de esta manera nos queda nuestro muñito base vean qué bonito ahora vamos a estar trabajando con nuestro muñito principal y para nuestro muñito principal vamos a estar utilizando dos piezas de listón liso en este caso y serían de 33 centímetros y es listón de 7.5 otras dos piezas de 16 centímetros de listón estampado pero como te lo vuelvo a repetir tú puedes jugar con la textura de tus listones vamos a marcar de la orilla de nuestro listón hacia adentro o hacia en medio vamos a estar marcando lo que serían 8 centímetros y medio y colocamos un alfiler vamos a asegurarnos de que sean 8 centímetros y medio vean ahí está y colocamos nuestro alfiler ahí está ahora vamos a estar colocando nuestro listón estampado lo doblamos de esta manera y lo colocamos en esta posición y voy a estar pegando esas orillas para que no se mueva mi listón no lo voy a pasar a la parte de atrás sino así los dos juntos y los coloco ahí está lo colocó a nivel de donde está mi alfiler y voy a estar colocando una pinza este listón lo llevo a la parte de arriba como tapando mi listón de personaje acomodo bien saco la pinza y sujeto ahora esta esquina la llevo hacia esta esquina y se destapó nuestro personaje hay que tener mucho cuidado de que nuestro personaje quede lo más posible a la orilla para que se luzca en nuestro mundo este listón lo llevamos hacia la parte de atrás a nivel de nuestro listón estampado y voy a sacar la pinza y la voy a volver a colocar acomodamos bien ahora en esa esquina vamos a estar dejando lo que serían dos centímetros de distancia ahí está y colocamos un alfiler 2 centímetros y colocamos el alfiler ahora vamos a trabajar con este listón lo llevamos a la parte de donde está nuestro alfiler saco la pinza y la vuelvo a colocar ahora esta esquina la llevo nuevamente hacia esta otra esquina y listo de esta manera ya está casi terminada nuestra primera pieza acomodamos saco la pinza y así nos quedó nuestra primera pieza voy a quitar el alfiler y voy a colocarlo de esta manera y así nos quedó bueno vamos a empezar a trabajar con nuestra segunda parte y vamos a hacer exactamente lo mismo medimos 8 centímetros y medio de la orilla hacia dentro de nuestro listón ahí está y vamos a colocar el alfiler y ahora vamos a colocar nuestro listón estampado pero lo vamos a colocar de cabeza y colocamos una pinza esa sería la diferencia ahora este sobrante lo llevamos a la parte de arriba sacamos nuestra pinza y la volvemos a colocar esa esquina la llevamos hacia esta otra esquina y listo ahí se destaparon nuestros personajes saco la pinza y la vuelvo a colocar ahí está ahora en esta parte voy a medir lo que serían 2 centímetros y colocamos el alfiler hasta ahí llegaría nuestro listón liso que vamos a seguir trabajando ahí está 2 centímetros ahora esto lo doblamos hacia atrás altura de nuestro listón estampado saco la pinza y la vuelvo a colocar este listón lo llevamos ahí donde está el alfiler saco la pinza y la vuelvo a colocar y esa esquina la llevo hacia esa dirección y voy a sujetar con la pinza y listo ahí tenemos nuestra segunda parte y ya tenemos nuestras dos piezas ahora esta solamente la giramos y listo ahí tenemos ya nuestro muñito los personajes se lucen muy bien ahora vamos a pasar las puntadas vamos a estar dando 8 puntadas en nuestro muñito voy a sellar muy bien ahí para que no se deshilache en nuestro listón y voy a empezar con mis puntadas recuerda que las puntadas son muy importantes para que tu muñito te quede muy bonito y vamos a estar dando 8 puntadas 1, 2 3 4 5 6 7 y la puntada número 8 ahí está voy a quitar el alfiler y ahora vamos a estar contando esas puntadas ahí se ve mejor 1, 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntadas y ya vamos a jalar nuestro hilo y se forman esos dobleces que le dan una vista bien bonita a nuestro muñito y ahí tenemos nuestra primera parte de nuestro muñito voy a dar una última puntada y voy a sellar para que no se desbarate esto que ya realizamos voy a pasar a dar puntadas a mi segunda parte ahí está y voy a unirlas las piezas y regreso para mostrarte el resultado que no se desbarate Gracias por ver el video. Y listo, ya terminé de pasar las puntadas y vean que bonito se ve nuestro moñito invertido. Vamos a estar pasando nada más el encendedor para planchar esas orillas y que nuestro moñito tenga un acabado más estético, un acabado más bonito. Y esto es opcional, no es muy necesario tampoco, pero la verdad es que le da un acabado muy bonito el planchar los listones. Ahora vamos a estar montando nuestros moñitos y recuerda que el molde también no es necesario, es opcional. Si no lo tienes no hay ningún problema. Voy a estar aprovechando para mandarle un saludote enorme a mi compañera moñóloga Silvia Sot. Aquí están tus saludos hermosa, espero que estés muy bien hasta allá donde te encuentras. Y de esta manera va quedando nuestro modelito, está súper bonito. Ya solamente vamos a pegar la pinza y vamos a pasar el listón en la parte de en medio. Y prácticamente ya estaría terminado nuestro modelo. Te invito a que pases a mi página de Facebook, mi página de venta de moñitos. Me encuentras como Moños Lucecita Yiret. Por ahí si gustas regalarme el pulgarcito arriba y seguirme, pues yo te lo voy a agradecer muchísimo. También me encuentras en Instagram como Moños Lucecita Yiret. En TikTok también me encuentras como Tete Reyes de Moños Lucecita Yiret. Y te invito también si gustas pasar a integrarte al grupo de moñólogas en Facebook. Nos encuentras como Moñólogas Artesanas de Listón. Y vas a ser bienvenida a ese grupo donde estamos compartiendo ideas, tutoriales y alguna duda que tengas. Pues por ahí las compañeras también nos ayudamos mutuamente. Así que por ahí si gustas dejar tu solicitud con gusto te estaríamos aceptando. Y ahora ya está casi terminado nuestro muñito. Entonces yo le voy a colocar esta piedra y voy a adornar un poco. Y lo voy a adornar con una florecita que me gustaría compartir para las personas que me han preguntado. Cómo se hace la florecita. Voy a tomar un listón de 4x4, de 4 cm x 4 cm, doblo a la mitad y marco. Vuelvo a doblar a la mitad y vuelvo a marcar. Y se va a formar como una crucecita o una tachita, así. Y ahora voy a tomar mi aguja, una más delgadita por cierto. Y también el hilo más delgadito, es el hilo tapicero. Porque el hilo mega estaría muy grueso para este listón. Entonces ahí donde está esa esquina donde está la sellada de mi listón. Voy a estar pasando lo que sería 8 puntaditas, bien pequeñitas. Así hago 8 puntaditas y de ser necesario pues sello nuevamente mi listón. Ahí está. Esta aguja es más delgadita que la que siempre utilizo. Y de esa esquina hacia la otra esquina o hacia la otra dirección de igual manera 8 puntaditas. Voy a estar pasando, son puntaditas muy pequeñas. Ahí está. Y ahora voy a volver a sellar porque siento que ahí le falta también sellarse mejor. De esta esquina hacia esta otra esquina. Vamos a estar dando lo que serían 8 puntaditas. Voy a volver a marcar mi listón para que se distinga más. Ahí está. Entonces de esta esquina a esta esquina, otras 8 puntaditas. Muy pequeñitas. Porque es una flor que nos va a quedar un poco pequeñita. Y nuevamente, así nos está quedando. Voy a dar otras 8 puntaditas de esa esquina hacia la otra esquina donde empezamos. Y listo. Nos queda como un rombo. Como una figurita de un rombo. Y lo vamos a jalar. Ahí está. Y ahí se formó esa florecita. Esta florecita la podemos hacer de muchos colores. Y nos sirve muy bien para adornar nuestros moñitos. O para adornar nuestros clips. O para adornar las diademas. Lo que tú vayas a adornar. Estas florcitas son pequeñas y son muy bonitas. Voy a estar dando una última puntada. Voy a apretar muy bien. Voy a cortar y voy a sellar mi hilo. Y así quedó nuestra florecita. Vean. Ahí está. Ahora voy a cortar ese sobrante. Porque eso me va a estorbar a la hora de pegar la florecita en mi moñito. Entonces corto. Y sello nuevamente. Y listo. Así quedó nuestra florecita. Ya en la parte de en medio. Ahí voy a estar colocando una piedrita. Y listo. Quedaría bien bonita mi florecita. Voy a adornar mi moño. Y regreso para mostrarte el resultado. Y listo. Mis bellas artesanas de listón. De esta manera quedó nuestro modelito. Se ve súper súper bonito. A mí me gustó mucho. Aquí le coloqué las florecitas que aprendimos a realizar. Por la parte de atrás se ve así nuestro modelito. Y este moñito no pesa para nada. Está súper bonito. Me gustó mucho. Queda de un buen tamaño. Ya nada más aquí lo podemos doblar un poquito más. Para que se vea aún más bonito. Y listo. Así quedaría nuestro modelito. Le coloqué las florecitas. Le coloqué un poquito de piedritas. Ahí está. Y se ve muy bonito. Espero que te haya gustado mucho. Espero que te sirva mucho este tutorial. Y si así fue no olvides regalarme ese pulgarcito arriba. Y si no te has inscrito te invito a que te suscribas. Así que le des clic al botoncito de la campanita. Para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo videito. Nos estamos viendo pronto en otro video. Primeramente Dios. Chao.